En la materia de proyecto integrado, con el profesor José Manuel Monclova, estamos haciendo un proyecto que es un huerto hidropónico. Consiste en cultivar plantas sin necesidad de suelo, utilizando solamente un soporte, en este caso grava, un contenedor de agua y un fertilizante, que es el que va a aportar todos los nutrientes que necesitan las plantas. Pues mira, plantamos 18 semillas, de las cuales eran todos rábanos, menos esas cuatro de allí que eran lechugas, y las plantamos la semana pasada y a lo largo de esta semana han crecido de las 18 que plantamos, han crecido 17 y solo ha muerto una, con lo cual son datos bastante buenos. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir el fertilizante para que esto siga creciendo y dentro de poco tiempo tener las frutas y las verduras listas. Estamos utilizando el método de cultivo Kratki, que no necesita ninguna pieza móviles, solamente un contenedor de agua, y así se espera que las plantas crezcan muchísimo más rápido de lo que harían en suelo normal. Gracias. 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 Gracias.